¿Qué tiene mi pagante el amor? Visualizamos ya proyecto EFTA, Educación Básica y Bachillerato para jóvenes y adultos, rinde homenaje al papá de sus 68 años de cantorización. Por supuesto, Educación Básica y Bachillerato para jóvenes y adultos, rinde homenaje a los 68 años de cantorización. En el año de 1951, 7 de noviembre, Bachillerato tuvo su cantorización, mediante un detesto del Congreso Nacional, la presidía en ese entonces, el señor Pablo Blas Alasso. La historia se respeta y sigue siendo. 7 de noviembre, esa fecha de cantorización, lo hemos denominado este mes, mes para el paja, este mes de noviembre. Un misaje final para la prensa de Guayaquil. Bueno. Allí estamos observando. Un saludo a la prensa de Guayaquil y gracias por lo que viene. A estas hermosísimas. A este hermoso cantorización. Viva Paján, viva Paján. Que van a reunir el hombre. Gracias, el cantorización. Café y café oro.